Déjame ser aquí Déjame ser quien te llene de alegrías, quien ilumine tus días Hay que vivir un mundo lleno de fantasías, momentos sin olvidarles lleno de risas Contigo no voy de prisa mientras veas esa sonrisa, el corazón palpita cada que te tengo cerca Mi muñeca de anaquil, frágil como porcelana, mi droga favorita Son esos besos, esos ojos, esas caricias que tanto me vuelven loco Poco a poco cuando toco esa cintura, solo déjame ser quien cuide de ti Como de simples extraños, pasamos a ser los mejores novios en una relación estable Sí, en una relación estable Yo quiero ser aquel que te trate bien Déjame ser el chico de tus sueños Contigo quiero aprender que es el amor Quiero ser un ganador a tu lado Escucha cariño lo que voy a decirte Quiero decirte que desde que apareciste Tú te adueñaste de mi cora y creo que se llegó la hora de cantarte yo esta rola a ti Pero ante todo bien sabes que te amo Y sé que todo lo que hacemos no es en vano Y te agradezco por el tiempo que me has dado Por todo lo vivido y lo bonito que hemos pasado Ni toda mi vida me alcanzará para pagarte Todo lo que haces por mi Y es por eso que escribí Esto pensando yo en ti Porque sabes que te quiero baby Y quiero estar contigo toda la vida Quiero contigo amanecer cada día Déjame ser aquel que cuide de ti mujer Por siempre te quiero tener y no te quiero perder Déjame ser aquel que cuide de ti mujer Por siempre te quiero tener y no te quiero perder No te quiero tener y no te quiero